Hoy vamos a jugar a Roblox, pero no puedes salir del círculo. ¿Quieres decir que ni siquiera podemos salir un solo segundo? No, Nacho, ni un solo segundo. Vamos, chicos, venid conmigo, lo vamos a pasar genial. Dagar, ¿y qué pasa si tengo que ir al baño? Pues que no podrás ir mientras estemos jugando a esto. Espera, ¿qué? Tenemos que esquivar unos balones que caigan del cielo. Cuidado, que son tan, chicos. Que no te saquen del círculo, Dagar, esquívalos todos. Sí, eso es lo más importante de todo. Nacho, te estoy viendo. ¿Y tú, Abby? ¿Dónde estás? ¡Oh, estás aquí! Me están empujando. Sí, esto es muy complicado, pero espera, va a aparecer ahora un volcán. ¡No, no! Mira, 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 toda la lava como salta. Cuidado, Dagar. Sí, tenemos que esquivar la lava. No podemos salir del círculo para esquivarla. Casi me da la magma. Espera, no, me está dando, me ha dado. Me ha hecho daño. Sí, tengo muy poca vida. Esto es muy difícil aguantar dentro del círculo. Ah, sí, desde luego. Espera, ¿qué? Ahora hay como hielo. ¡No, no, no! ¡Me está absorbiendo! ¡Me saca del círculo! ¡Me saca del círculo! ¡Ayuda, chicos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Corre, corre! ¡Rápido! Sí, me he salvado. ¿Tú, Abby, dónde estás? Te has salvado. Estabas muy lejos. ¡Estoy aquí! Menos mal. ¡Qué suerte! Espera, mira cómo el círculo se ha reducido un montonazo. Ah, sí, se nota que ahora hay menos jugadores. Y espera, ¿qué es esto de aquí? ¡Es una mesa! ¡Cuidado! ¡Aquí una mesa! ¡Corre! Porque si esa mesa te daba, te eliminaba. Y espera, ahora va a aparecer un botón. Tenemos que darle al botón según aparezca, chicos. A ver quién lo encuentra antes. Y entonces, ¿quién no le demuere? ¡No lo entiendo! ¡Oh, no lo sé! A ver, a ver. Ha aparecido el botón. ¡Oh, no! ¡Han aparecido! ¡Cuidado! ¡Esto es muy loco! ¡Cuidado! ¡Que te absorben! ¡Oh, sí, sí! ¡No quiero que me abduzcan! ¡Cuidado, cuidado! ¡Está mirando casi todo! ¡Oh, no, 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 cacho! ¡No puede ser, Nacho! ¿Pero y ahora esto qué es? ¿El apocalipsis de nuevo? ¡Oh, sí! Creo que vuelve a haber otro volcán. ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Y ahora qué es eso? ¡Son spinners! ¡Cuidado, fíjate! ¡Eso está dando vueltas y girando! ¡Si te choca, te mata! ¡Hay como mil desastres naturales a la vez! ¡No tiene ningún sentido, Abby! ¡Sí, desde luego! ¡Cuidado! ¡Van a caer yunques del cielo! ¡Espera! ¿Cómo que yunques del cielo? ¡Oh, no! ¡Y mirando al cielo, chicos! ¡Oh, vale! ¡Menos mal! ¡Solo ha sido eso! ¡Y espera! ¡Ahora van a aparecer unas plataformas! ¡Sí, sí! ¡Subirán, chicos! ¡Súbete! ¡Súbete, sí! ¡Corre, corre! ¡Uf! ¡Eso ha estado muy cerca! ¡Fíjate que quedamos 22 vivos! ¡Espera un momento! ¡Pero va a aparecer un super evento! ¡Que es un tornado, chicos! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no, no! ¡No se está absorbiendo! ¡No, no, no, no! ¡Hay que salvarse! ¡Intentar salir de aquí como podáis! ¡Hala, ala, ala! ¡Ha venido por nosotros! ¡Cuidado! ¡Uy, está súper loco! ¡Y espera! ¡Ahora va a aparecer un tren! ¡Oh, no, no, no! ¡Me está llevando! ¡Vale! ¡Menos mal! ¡Me he salvado! ¡Pero ahora va a aparecer un agujero negro! ¡Pero cómo es tan loco todo esto! ¡No lo sé! ¡Cómo nos estamos salvando! ¡Aún quedamos 22! ¡Tiene que morir todos! ¡Espera! ¿Qué? ¿Pero por qué ese tipo se ha metido dentro del agujero negro? ¡Es que es estúpido! ¿Qué le pasa ahí? ¡No lo sé! ¡Pero mientras no nos saquen del círculo rojo todo estará bien! ¡Sí! ¡Vamos a juntarnos un poco, Abby! ¡Lo mejor es estar todos juntos! ¡Sí, sí! ¡Todos juntos! ¡Pues espera! ¡Aparecerá un vacío ahora! ¡Oh, no, no, no! ¡Fíjate! ¡No se está succionando la aspiradora! ¡Absolviendo al tipo! ¡Vagar! ¡Socorro! ¡Vagar! ¡Me están succionando! ¡No, no, no, no! ¡Nacho! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre con todas tus fuerzas! ¡Menos mal! ¡Te has salvado por muy poco! ¡Quedamos solo 19! ¡Hay mucha gente que se ha ido fuera del círculo! ¡Oh, sí! ¡Empezamos siendo como 60! ¡Y ahora somos cada vez menos! ¡Ahora 17! ¡Oh, oh! ¡Creo que ha habido varios que se han rendido! ¡No aguantan la presión! ¡Una avalancha comenzará ya! ¡Que es una avalancha de nieve! ¡Cuidado, Abby! ¡Espera que... ¡Oh, no! ¡Los bolos de nieve, no! ¡Vamos, chicos! ¡Hay que tratar de esquivarlo! ¡Fijaos que aquí hay como unos muros! ¡Nos van a salvar! ¡No, porque te puede caer la bola encima! ¡Espera, que también vienen en los lados! ¡Cuidado, chicos! ¡Cuidado! ¡Oh, menos mal! ¡Me he salvado por poco! ¡Oh, y el círculo se está reduciendo! ¡Fíjate, Dagar! ¡Cada vez es más y más pequeño! ¡Sí! ¡Quedamos demasiada gente aquí! ¡Espero que alguno se rinda pronto porque tenga que ir al baño! ¡O sacar a su perro! ¡Una licuadora! ¡Pero qué es eso! ¡Cuidado, cuidado, chicos! ¡Tenéis que ir saltando todo el rato en la trituradora! ¡Sí! ¡Nos quiere hacer pura de frutas! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Abi, ¿no tienes algún invento para que ganemos esto directamente, eh? ¡No, pero hay que correr por fuera del círculo! ¡Oh, ¿cómo que por fuera del círculo? ¡Tú lo que quieres es ganar tú sola! ¡Espera! ¡Están cayendo meteoritos ahora, chicos! ¡Cuidado! ¡Lluvia de meteoritos! ¡Y pone que disfrutemos! ¡Pero qué es esto! ¡Pero cómo voy a disfrutar una lluvia de meteoritos, chicos! ¡El truco aquí es mirar hacia arriba! Si miras hacia arriba, ves que no hay absolutamente nada que te caiga. ¡Me estoy salvando en el centro! ¡Dagar, tienes un secador! ¡Puedes echar a los demás! ¡Corre! ¡Espera, ¿qué? ¿En serio? ¿Puedo echar a quien yo quiera? ¡Sí, sí! ¡Esto es genial! ¡Eco, no lo tienes tú! ¡Es increíble! ¡Échalos! ¡Vaya, había echado a un tipo! Y tengo también una hamburguesa que me puedo comer. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Corre hacia adelante! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, chicos! Menos mal que he echado a un tipo. Ahora solo quedamos trece. Quedamos muy poquitos. Y ahora un ventilador de aire del otro lado. ¡Cuidado! ¡Oh, no, no! ¡Tened cuidado, chicos! ¡Espera ahora una pelea de almohadas! Se nota que ya quedamos muy pocos. ¡Vamos, vamos! ¡Hay que golpear a todos los que podamos, chicos! ¡Golpear a todos! ¡Hay que sacarlo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Esto es un poco difícil! ¡Vamos, chicos! ¡Hagamos equipo! ¡No me pegáis a mí, ¿vale? ¡Vamos, vamos! Quedan ya muy pocos. Y espera, van a aparecer ahora unos cañones. Tratad de que no os dé ninguna bola, ¿vale? Se ha reducido todavía más el círculo. ¡Uy, cuidado! ¡Ahí se ven las bolas de delante! ¡Cuidado! ¡Oh, sí, pero fíjate que ni siquiera atinan al círculo! La verdad que están muy mal puestas ahí. ¡Sí! ¡Oh, cuidado! ¡Casi me da una por reírme! ¡Oh, sí! ¡Eso nos pasa por reírnos como malas personas! ¡Espera, cuidado! ¡Un tren, un tren! ¡Oh, no! ¡Casi nos arrolla! ¡Qué miedo! ¡Eso ha sido increíble! ¿Una mina explosiva ahora? ¿Qué es eso a mí? ¡Una mina explosiva! ¡Cuidado, no os mováis! ¡Cuidado, ahí está! ¡Lo estáis viendo! ¡A mí desactivará! ¡Sí, pone que no hay que pisarla! ¡Vaya! Un tipo no nos ha hecho caso y la ha pisado. ¡Vaya! ¡Espera, permanece en el círculo! ¡Cuidado, que nos manda de la lado! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Prepárate para el agujero en la pared! ¿Cómo? ¡Un agujero en la pared! ¡Ah, sí, esto es jugado! ¡Hay que saltar rápido! ¡Sí! ¡No muere nadie! ¡Todavía quedamos diez! ¡Se nota que somos los verdaderos profesionales! ¡Cuidado con el agujero negro! ¡Sí, esa tipa ha caído de lleno! ¿Pero por qué se tiran al agujero negro? ¡Pero no lo entiendo! ¡No lo sé! Como está adentro, quizás no se salen del círculo, ¿verdad? ¡Sí, eso es verdad! Tienes razón. Aunque creo que les va a matar posiblemente. ¡Debería matar! ¡Escalada de armadura! ¡Corre, gracias! ¡Pidori, de escalar! ¡Espera! ¡El primero en llegar va a conseguir una cosa! ¡Que conseguí el primero! ¡Yo, yo, yo! ¡Me va a dar algo! ¡Me va a dar algo! ¡No, no, no, no! ¡No, vaya! ¡Tengo una bobina de velocidad! ¡Espera, Nacho! ¡Cuidado con la bobina de velocidad! ¡Que te está mandando para afuera! ¡Ah! ¡Sí, casi muero! ¡Me he ido fuera! ¡Sin creer! Menos mal, menos mal. Cuidado ahora también con los meteoritos. ¡Seguid mirando hacia arriba! ¡Oh, no, no! ¡Se hau, guzmán! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Yo no quiero un abogado! ¡Escapa, Nacho! ¡Gato! ¿Qué es esto? Hombre, eso parece como un lince extraño, ¿no? Hombre, vamos, vamos. Yo creo que no voy a usar este muelle ya más. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué está pasando? ¡No, no, Nacho! ¡Tratad de usar el muelle! ¡Oh, oh! ¡Ten cuidado! Es que el muelle solo sirve para escaparse. ¡Abi, sigues viva, no! ¡Sí, están cayendo muchos meteoritos! ¡Oh, vamos, vamos, Abby! ¡Cuidado, no te salgas! ¡Es el final de la partida! ¡Corre, corre! ¡Oh, está pasando muy raro! ¡Sí, vamos a conseguir ganar! ¡Quedan ocho personas! Imagínate que conseguimos ganar los tres. Podemos dividir el premio entre todos. ¡Sí, eso sería genial! ¡Ojalá sea un pastel de premio! ¡Pero, ¿qué? ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy quemando! ¿Por qué? Y dicen que encima disfrutemos, pero ¿cómo vamos a disfrutar del fuego? ¡Oh, menos mal! Quedamos ocho a uno. ¡Oh, espera! ¡Cuidado con la licuadora! ¡Oh, no, no, no! ¡Casi me tira afuera! ¡Casi me tira y me muero! ¡Oh, no! ¡Por ahí hay uno que ha muerto! ¡Mira! ¡La gente no lo está haciendo bien! ¡Vamos, Abby! ¡Salta! ¡Espera! El truco de Abby es muy bueno. Simplemente estoy dando vueltas. Estaba a punto de morir, ¿eh? ¡Y solo quedamos seis! ¡Nosotros tres y yo tres! ¡Espera! ¡Vamos, vamos! ¡Nuestro equipo es mejor seguro! ¡Espera! A ver qué toca ahora, chicos. ¡Oh, oh! ¡Un jugador random va a tener una bobina de velocidad! ¡Ha sido, Nacho! ¡Otra! ¡Ya tengo dos! ¡Pero por qué! ¡Por qué tienes tanta suerte! ¡Yo tengo hamburguesas! ¡Sí! ¡Qué buenas! ¡Nacho, te lo cambio! Bueno, me la he comido. Lo siento. Ya no cambiamos nada. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Yo con esta bobina puedo hacer lo que quiera! ¡Apera! ¡Vamos! ¡Espera! ¿Qué? ¡Uy, la mina, la mina! ¡Nacho, casi me echas del círculo! Vale, tendré más cuidado. ¿Una persona aleatoria se reducirá? ¿Qué? ¿Cómo que se reducirá? ¡No, no! ¡Soy yo! ¡Soy súper pequeña! ¡Qué chiquita! ¡No os ríais tanto! ¡Os puede pasar a vosotros también! ¡A mi chiquita! ¡A mi chiquita! ¡Espera, espera! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué? Si nos atrevemos a entrar, tenemos que entrar por ahí. ¡Oh, no, no! ¿Qué? ¡A mi está volando! ¡Chicos, estoy volando por encima! ¡Así! ¡No, tú lo vas a morir, Abby! ¡Intenta no morir! ¡Cae aquí, rápido! ¡Voy a caer en el círculo! ¡Oh, no! ¡Espera! ¿Dice que va a parecer ácido? ¡No entiendo eso del ácido! ¡No lo entiendo! ¡Tú espera! ¡Sólo quedamos nosotros cuatro! ¡Así, Abby! ¿Dónde estás? ¡Cuidado con los láseres! ¡Hay que saltar encima de ellos! ¡Si te toca, te hace bastante daño, la verdad! ¡Así que hay que ser muy rápido! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y esas trampillas de ahí! ¡Y salta! ¡A mi casi muere! ¿Estaqueo aéreo? Ah, bueno, si nos permanecemos aquí no va a pasar absolutamente nada. ¡Oh, no! ¿Cómo que las backrooms ahora? ¿Eso qué significa? ¡Oh, no lo sé! ¿Los backrooms? ¿Eso no era baño en inglés, Nacho? ¡No lo sé lo que es eso! ¡Pero el círculo se convirtió en un trampolín! ¡Espera! ¿Qué? ¡Sí! ¡Esto es súper divertido! ¡Abi, saltamos más alto que tú! ¡Porque estoy chiquita! ¡Sí! La verdad que mucho. Aunque a mí también me gustaría ser chiquito. ¡Cuidado, ¡corre! ¡No saltéis! ¡No saltéis! ¡Oh, ¿de dónde viene el viento? ¡Esclusiva! ¡Cuidado! ¡No piséis la mina! ¡Está fuera del círculo! ¿Quién va a salir a pisar eso? ¡Oh, menos mal! ¡No muere nadie! ¡Esto es increíble! ¡Espera! ¿Qué? ¡Una máquina de gancho, chicos! ¡Cuidado con eso! ¡Oh, no! ¡Que nos engancha! ¡Oh, no! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Cuidado, cuidado! ¡Está nuestra! ¡Espera! ¿Qué? ¡Ah, vale! Creo que nos estamos salvando. ¡Y hay que también caminar a través del muro! ¡Soltad, soltad! ¡Arabi! ¡No sé si llegarás porque eres chiquita! ¡Oh, ya basta, chicos! Bueno, es que eres muy pequeñita. ¡Espera! ¿Por qué ahora Nacho es tan grande? ¡Ahora el pequeñito soy yo! ¡Yo soy gigante! ¡Ay, muy chiquito! ¡Y tengo mucha vida! ¡Me han dado vida extra! ¡Oh, sí! ¡Pero tenemos una almohada! ¡Vamos a por ellos! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡A los demás! ¡A los demás! ¡Tenemos que quitar con nosotros! ¡Hay que quitar el resto! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Echarlos, echarlos! ¡No, no! ¡Casi me echan! ¡Sí, acabo de echar una tipa! ¡Oh, no! ¡Casi me echan a mí también! ¡No puede ser! ¡Oh, no, no, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado con las bombas! ¡Espera! ¡Un jugador va a tener un rayo láser! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que no nos dispare, Nacho! ¡Oh, no! ¡Nos está intentando matar! ¡Oh, no, no, no! ¡No tenemos que morir! ¡Hay que intentar ganar! ¡Hay que escapar como sea! ¡Uy, el círculo se va a reducir! ¡Se reduce! ¡Sí, Nacho! ¡Fíjate! ¡Está siendo muy chiquito ahora! ¡Espera! ¡A ver quién gana! ¡A ver quién gana! ¡Más todavía! ¡Oh, no! ¡Espera, Abby! ¿Tienes una hamburguesa? ¡Sí! ¿Alguien la quiere? ¡Oh, no! ¡Mejor dásela a las máquinas esas de gancho! ¡Cuidado que no nos cojan! ¡Un cabiano el gancho! ¡Oh, no, no! ¡Qué miedo! ¡Va a bajar el gancho y va a atrapar a alguno de nosotros! ¡Cuidado! ¡Vale, sí! ¡Nos hemos salvado! ¡Eso estuvo cerca! Y espera, Dagar, ¿tienes como... ¡Una sartén! ¡Espera! ¡Qué! ¡Sí, que acabo de dar a esa tipa! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Le tengo que dar a ver si consigo darles de fuera! ¡Cuidado con el láser, Dagar! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Me ha dado el láser! ¡Vaya! ¡Esto es un poco complicado! ¡No muere nadie! ¡Me ha vuelto a dar el láser tres veces seguidas! ¡A lo mejor me muero, chicos! ¡No puedo morir! ¡Cuidado, Dagar! ¡Son demasiado buenos! ¡Espera! ¿Van a aparecer unos tentáculos, chicos? ¡Es tentáculos junior! ¡Oh, vale! ¡Menos mal! ¡No nos ha caído en la cabeza! ¡Nos hemos salvado por poco! ¡Oh, a ver! ¿Quién tiene la sartén ahora? ¿Quién la tiene? ¡Vamos, Abby! ¡Dale con el láser! ¡Adi, pégale! ¡Te voy a dar a ti! ¡Toma, toma! ¡Fuera del círculo! ¡Vamos, vamos! ¡Ya le tiene que quedar muy poca vida! ¡Eh, Abby! ¡Que me has dado a mí! ¡Casi me matas! ¡A mí también! ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, estoy fuera! ¿Qué? ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, no! ¡Había muerto! ¡Vaya, Nacho! Solo quedamos tú y yo. Tenemos que ganar a alguno de nosotros. Esto será ante tú y yo. El grande contra el chiquito. Esto es pan comido. Los chiquitos siempre ganamos. Una invasión alienígena. Creo que aquí vamos a morir. ¡Oh, oh! No hay hueco apenas aquí. ¡Cuidado, Nacho! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que no nos abduzcan! ¡Uy! ¡Esa la van a abducir! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡La van a abducir! ¡La van a abducir! ¡No, no, no! ¡Casi me abduce! ¡No, no, no, no! ¡Está bien! ¡No, no, no! Vale, le queda ya muy poca vida. Espera, ¿qué? Clica el botón el primero. ¡Oh, vamos, vamos! Espera, tengo que ser muy rápido, Nacho. ¡Pero ¿dónde estás? ¡No te veo! ¡Estoy en la parte de arriba! ¡Oh, espera, qué! ¡No puedo clicar el botón! ¡Oh, casi me muero! ¡Sí, esa ha muerto, Nacho! ¡Solo quedamos los tres! Somos tú y yo contra este tipo. Contra Goku se llama, pero no se parece a Goku. ¡Oh, vamos, vamos, Goku! Sí, este la verdad que es un Goku de incógnito. Es verdad, es muy extraño. Es como Slenderman. ¡Ay, qué miedo! ¡Oh, no, no! Espera, torres de snipers. ¡Nos están disparando, cuidado! ¡Nacho, Nacho, Nacho! ¡Que mira que nos disparan bolas por aquí! ¡Pero yo soy demasiado grande! ¡Me van a matar! ¡Uy, no, no, no! ¿Ves, Nacho? Ser chiquito es mejor. Espera, ¿qué? Algunas están dando directamente al suelo. Se nota que están muy lejos. Sí, sí, sí. Que hay que mirar a ambos lados para estimarlas. Espera, ¿qué? Ahora también soy gigante, Nacho. ¡Oh, no! Ahora al menos tenemos un poco más de vida. Fíjate. Sí. Desde luego que tenemos muchísima más. Espera, hay que permanecer en el círculo. Vamos, ya solo queda este tipo, Nacho. Hay que ganarle. Sí. Cuando nos den almohadas. ¡Ahora, por ahí! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora sí! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Pégale, pégale! Vamos, vamos. ¡Oh, no, 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 no! Ten cuidado con no darnos a nosotros. ¡Vamos, taga, lo tenemos! ¡Oh, no, no, no! ¡Muy poca vida! ¡Vaya, se va a salvar por poco! ¡Ay, ahora me has dado otro gigante! No sé cuándo ganaremos esto, taga. ¡Oh, Nacho! Cada vez somos más y más grandes. No puede ser. Espera, un pico. ¿Un pico aparecerá? ¡Oh, no, Nacho! ¡No, no, no! Y el otro también. Espera, acabo de ganar. Pensé que era un pico de Minecraft. ¡Oh, no, Nacho! Tú querías un pico de diamantes. ¡Sí, he ganado! Gracias a haber ganado a Nacho, me puedo comprar una mascota. Gracias a esos 10 puntos. A ver qué me toca, a ver qué me toca. ¡Ay, espera! ¿Qué? ¡Un conejito! Sí, un conejito. Yo también quiero uno. Para más aventuras de Nacho y Dagar, suscríbete y dale a like a este vídeo. Además, no olvides que ahora mismo en la pantalla tienes un montón de vídeos y estoy seguro de que todos, todos, todos te van a encantar. Quiero que vayas a verlos ya mismo. ¡Adiós! ¡Adiós!